Buenos días a todos los presentes. Los saluda María Libuno, coordinadora de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público. Y les doy la más cordial bienvenida al presente capacitación virtual sobre el tema Orientaciones sobre la Atención de Sentencias Judiciales, dirigido a los pliegos de los gobiernos regionales y gobiernos locales. La presente capacitación tiene por finalidad brindar los lineamientos generales para la atención de sentencias judiciales según lo establecido en el Decreto Legislativo 1440 y la Ley 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024. Bien, antes de iniciar la capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente evento deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat de esta sala. Ahora sí, iniciamos con la capacitación y para ello doy la más cordial bienvenida a nuestro expositor Robert Chencho Lima, representante de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial. Bienvenido, Robert. Adelante. Gracias, Mariel, y por el pase. Bien, mi nombre es Robert Chencho Lima, del equipo transversal de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público. Reciban un saludo de la directora de Articulación del Presupuesto Territorial, de la directora Patricia Simio, también del director general Rodolfo Acuña. Lo que vamos a tratar principal es ver los recursos de dónde se podrían obtener para poder habilitar las partidas de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada. Empecemos con el tema. A ver, el contenido del tema que vamos a tratar es alcance, objetivos, la base legal, el contenido para la habilitación de sentencias judiciales y, además, también vamos a ver un caso práctico. Siguiente. Alcances y objetivos. Esta capacitación está destinada para las entidades públicas, principalmente del gobierno regional y gobierno local, que constituye empleos presupuestarios conforme a lo establecido en el artículo 2 de la directiva número 0002-2024-EF-5001, Directiva de Programación Multional Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. Como ya tenemos conocimiento, este artículo menciona o define que es un pliego presupuestario, en la cual señala que es toda entidad que tiene aprobado un crédito presupuestario en la ley de presupuesto. También tiene como objetivo proporcionar el alcance sobre los procedimientos y los plazos para la atención de sentencias judiciales en calidad de causa juzgada para el personal activo y pensionista. Asimismo, está orientado al personal de las oficinas de presupuesto y de administración, lo que hagan sus veces en el pliego. Continuamos. Base legal. ¿Cuál es la base legal que nos permite habilitar los recursos para el pago de sentencias judiciales? Tenemos a la ley número 31953, Ley de Presupuesto para el año 2024 y al Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Pero además también dentro del proceso presupuestario, sobre todo en la etapa de ejecución, tenemos al artículo 9 de la ley 31953, que señala las medidas en materia de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático. También al artículo 73 del DL 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Este decreto legislativo nos va a dar a conocer cuánto es el porcentaje máximo que nosotros podríamos destinar de las partidas libres para el pago de sentencias judiciales. Además, tenemos la Directiva 001-2024, que es la Directiva de Ejecución Presupuestaria para el año 2024. Aquí principalmente lo que nosotros debemos tener en cuenta es el artículo 29, que trata sobre las modificaciones presupuestarias. Asimismo, la quinta disposición complementaria final de la ley 31953 de la ley de presupuesto para el año 2024, la cual tiene que ver con algunas funcionalidades de la Dirección de Contabilidad, que más adelante seguramente lo va a exponer. Continuamos. La base legal y su articulación con otras direcciones. El artículo 9 de la ley de presupuesto, que es la 31953, que trata sobre las medidas de modificaciones presupuestarias. Asimismo, el artículo 73 del Decreto Legislativo 1440 y la Directiva 001-2024, estas están articuladas por funcionabilidad con la Dirección General de Presupuesto Público y la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Y la quinta disposición complementaria final de la ley 31953 está vinculada directamente con la función que realiza la Dirección General de Contabilidad Pública. Continuamos. Contenido para la atención de sentencias judiciales en el marco del numeral 9.1 y el artículo 73 del Decreto Legislativo 1440. Veamos. Y para lo cual se debe tener algunas consideraciones previas, en este caso principalmente por el jefe de la de presupuesto o quien haga su vez. Como tenemos conocimiento, la oficina de presupuesto es la dependencia responsable de canalizar los requerimientos relacionados en materia presupuestaria ante la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía. Esto conforme a lo señalado en el numeral 2.2 de la Directiva de Ejecución Presupuestaria. Esas oficinas, en el caso de los gobiernos regionales, deben tener en consideración lo siguiente. La información registrada en el AIR, en la partida 2.1.1, la misma que tiene que estar actualizada. Si el gobierno regional ha identificado saldos en la partida 2.1.1, puede solicitar a la DGPP la anulación en el marco del literal C del numeral 9.1 de la Ley 31953, en razón de que se requiere opinión de la DGPP. En el caso de los gobiernos locales, no requieren opinión de la DGPP. Solo aprueban las modificaciones presupuestarias previa opinión favorable de la DGPP. Las fichas, principalmente, es de aplicación para los gobiernos regionales, en la cual más adelante voy a dar a conocer cuáles son esas fichas y la misma que se obtiene del módulo de recolección de datos. Siguiente. Las consideraciones para la modificación en el nivel funcional programático en la partida 2.1.1. La oficina de presupuesto, o que nada a sus veces del pliego, es quien la elabora el informe de la solicitud, es decir, la propuesta de modificación, para lo cual las demás unidades orgánicas del pliego, como es el caso de administración, quien a su vez se encuentra en la oficina de recursos humanos, alimentan de información, proveen de información a la oficina de presupuesto para que éste elabore el informe respectivo y la solicitud para que pueda presentar a la Dirección General de Presupuesto Público. En la solicitud debe consignar como asunto lo siguiente. Solicitud de opinión favorable en el marco de literal C del numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley número 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. También se debe adjuntar lo siguiente. Las proyecciones de gasto a nivel de pliego y unidad ejecutora conforme a las fichas 1 y 2 del formato 21, Modificaciones Presupuestarias en el nivel funcional programático que se encuentra en el módulo de recolección de datos. Pero cuando involucre a programas presupuestales dichas modificaciones, se requieren que se registre la información conforme a la ficha 3 y 4 del formato 21, Modificaciones Presupuestarias en el nivel funcional programático que se encuentra en el módulo de recolección de datos. Asimismo, para ésta también hay que tener en consideración el inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del decreto legislativo 1440. Entonces, el pliego presupuestario al momento de realizar la presentación de su solicitud debe consignar las fichas 1 y 2 y en caso de contener programas presupuestales, las fichas 3 y 4, la cual deben ser remitidas en formato digital en Excel y en PDF, conforme lo señala el artículo 29 de la Directiva de Ejecución Presupuestaria, la misma que debe ser visada por la oficina de presupuesto del pliego y las cuales pueden ser obtenidas accediendo al siguiente ley, tal como se muestra en pantalla. Continuamos. Siguiente. Pero, ¿qué es lo que nos señala el literal C del numeral 9.1 del artículo 9 de la ley 31953? Nos indica lo siguiente. A nivel de pliego, la partida 2.1.1, retribuciones y complementos en efectivo no pueden habilitar a otras partidas de gasto ni ser habilitada. La citada restricción no comprende los siguientes casos. Si nosotros vemos este articulado en la ley 31953, te señala de los casos A, B, C, D, E y F, ¿no? Pero el literal, concerniente al tema de sentencias judiciales, viene a ser el literal C, que es para la atención de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada. ¿Cuál es el procedimiento para la anulación y actualización de la partida 2.1.1? Es lo siguiente. Los pliegos presupuestarios identifican los saldos presupuestarios en la partida 2.1.1. Y en mérito a ello, formulan la propuesta de modificación presupuestaria, para lo cual deben remitir una solicitud a la DGPP consignando en el asunto solicitud de opinión favorable en el marco del literal C del numeral 9.1 del artículo 9 de la ley 31953, ley de presupuesto del año fiscal 2024. Cuando la dicha solicitud llega a la DGPP, la DGPP realiza coordinaciones con la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, a fin de que dicha dirección nos remita el reporte de la partida 2.1.1. Y en mérito a eso, se realiza el análisis respectivo. En caso corresponda, se emite opinión favorable o opinión negativa. Pero en caso se emite opinión favorable, el pliego posteriormente realiza la modificación presupuestaria y finalmente el pago respectivo. Hay que tener en cuenta que dichas solicitudes tienen que ser presentadas a la DGPP hasta el 31 de octubre del 2024, en caso el pliego lo cree necesario. Pasamos a lo siguiente. Nosotros, bueno, todos ustedes recordarán que hasta el año 2023 los clasificadores para sentencias judiciales se encontraban dentro de la partida 255. Para el año 2024 se ha analizado y se ha visto por conveniente que las partidas de sentencias judiciales en caso de personal activo y pensionista se lleven dentro de la partida que corresponde, en este caso, a personal activo-pensionista. Es por eso que para este año hemos modificado los clasificadores de gasto. Para los trabajadores gubernamentales, por adeudo se tiene, en el caso de personal activo, dos específicas de gasto, la cual es 215-111 personal administrativo y la 215-112 personal de régimen especial y otros régimenes. En el caso de pensionistas tenemos a la 2212-11 pensionistas. Pero, ¿cómo yo destino en estos clasificadores? En el caso de personal activo, la 215-111 personal administrativo, principalmente se afecta a aquellos trabajadores que han estado o que están en el régimen 276-728-1057, que es CAS, y la 30-0057 CERMI. Y para otros régimenes, como por ejemplo, el régimen de los médicos, personal médico, personal penitenciario, de la carrera pública, de los docentes o de los magistrados, se tienen que afectar en la específica de gasto 215-112. En el caso de pensionistas, obviamente, cuando se trata de personal de pensionistas. Y para el sector privado, tenemos esas dos partidas que eso sí está, es lo mismo del año pasado. Ojo, las específicas de gasto señalado no contemplan los pagos de sentencias judiciales vinculados, derivados de valorizaciones. ¿Por qué? Porque para el pago de sentencias vinculadas a inversiones, se afectan dentro de la partida 2-6. Tampoco para pagos continuos de personal. Haciendo un breve paréntesis sobre este tema, en mérito que se ha tenido algunas consultas, cuando decimos pago de deudas y pagos continuos. Deudas o adeudos. En el caso de que se quiera decir o señalar que dicho pago sería una deuda, es aquello principalmente producto de una sentencia judicial que conlleva a abonar un único pago. Y que dicho pago puede ser abonado durante el año fiscal o hasta los cinco años conforme a la normatividad vigente, de forma prorrateada. ¿Ya? Y los pagos continuos de personal es cuando amerita realizar varios pagos en el año. Por ejemplo, puede ser producto de la reposición de un personal. Como dicho personal, va a ser repuesto a la entidad. Eso va a significar que el responsable de planillas elabore la planilla de forma mensual para que se le pague la remuneración respectiva, por lo cual decimos que es pago continuo. Espero que haya quedado claro en este tema. Continuamos. Veamos ahora el artículo 73 del decreto legislativo 1440. No señal. 73.1. El pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada se efectúa con cargo al presupuesto institucional de las entidades. 73.2. En caso las entidades no cuenten con recursos suficientes para el pago de sentencias judiciales, las entidades podrían afectar hasta el 5% de los montos aprobados en el presupuesto institucional de apertura, con excepción los ingresos públicos provenientes de donaciones, transferencias y operaciones oficiales de créditos y las asignaciones presupuestarias correspondientes a la reserva de contingencia, también al pago de remuneraciones, pensiones y deudas. En el caso de que los montos de las remuneraciones de obligaciones de pago superen el porcentaje señalado en el párrafo 73.2, la entidad debe cumplir con efectuar el pago en forma proporcional en todos los requerimientos que tienes de acuerdo a la estricta orden de notificación a este límite porcentual. La 73.2. Bueno, lo que veo con más conveniente aquí es la 73.2 en el sentido de que tal vez para algunos va a ser un poco, es un tanto un poco difícil de interpretar, pero más adelante lo vamos a explicar con un ejemplo respectivo. Continuamos. Veamos el caso práctico. Conforme a lo señalado anteriormente, vamos a ver este caso para poder identificar cuánto sería el porcentaje máximo que se podría destinar el presupuesto conforme al artículo 73. A ver. El pliego identifica su PIA. Posteriormente, en mérito a lo señalado en el artículo 73, en la cual nos señala que se tiene que exceptuar, en este caso, las donaciones y transferencias, también los recursos de operaciones por oficiales de crédito, que son los ROCS. Además, también el tema de pago de planillas, como es el caso 2.1 o la partida 2.2 y el servicio del adecuado. Esos dos aspectos hay que tenerlo claro para poderlos, excluirlos. Es decir, hacer una diferencia respectiva respecto al PIA. En este caso, tenemos un pliego A cuyo monto es de un millón de soles. Identificamos que el monto por donaciones y transferencias y por ROCS tiene 300.000 soles. Asimismo, en las partidas de gasto de personal y además pensionistas y servicio de deuda, tiene un monto asignado por 200 millones. Hacemos la diferencia respectiva, nos quedaría un saldo de medio millón de soles, 500.000 soles. Sobre esto, yo hago la operación, es decir, afecto, saco el 5% anual, lo cual sería 25.000 soles. ¿Qué me indica esto? Yo como entidad podría destinar hasta 25.000 soles para poder efectuar el pago de sentencias judiciales. Comparo a mis propios recursos. Muchas gracias, Robert, por tu exposición. Antes de continuar con el bloque de preguntas, debo mencionar nuevamente que deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento a fin de que puedan recibir el material del presente tema. Ahora sí, continuamos con la ronda de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar a través del formulario de inscripción. Tenemos la primera consulta. ¿Existe alguna restricción para la habilitación de la partida de gasto de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada para pensionistas durante el año fiscal 2024? Adelante, Robert. A ver, en el caso de pensionistas, nosotros tenemos que identificar que el clasificador de gasto se encuentra dentro de la partida 2-2-1. Y en mérito a eso, el numeral 9.2 de la ley de presupuesto de este año solo te pruebe anular dicha partida, más no te pruebe a habilitarla, por lo que sí se podría realizar la modificación respectiva de partidas libres para el pago de sentencias judiciales, en este caso para pensionistas. Gracias, Robert. Tenemos la segunda consulta. En la identificación de saldos presupuestarios que se realicen a partida de gasto 2.11 con el objeto de habilitar la partida de sentencias judiciales, ¿se deben incluir las partidas del gasto del personal CAS? Adelante, Robert. Como tenemos, el numeral 9.1 de la ley de presupuesto de este año te hace mención sobre la partida 2-1-1. Asimismo, también te menciona en qué casos se puede realizar modificaciones o anulaciones. Pero cuando nosotros identificamos los saldos a nivel de la partida 2-1-1, nosotros tenemos que tener presente que para el año 2024, dentro de la partida 2-1-1, se encuentran también los clasificadores del personal CAS. Por lo tanto, cuando nosotros realizamos el análisis respectivos, para poder identificar los saldos dentro de la partida 2-1-1, también se deben involucrar las partidas de las específicas de gasto del personal CAS. Por lo tanto, no se debe excluir. Gracias, Robert. La tercera pregunta. El 5% de recursos respecto al PIA que se destinaría para el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada para el caso de un personal administrativo, ¿podría ser con cargo a las genéricas de gasto 2.6? Adelante, Robert. Respecto a esta consulta, tenemos al artículo 73 del decreto legislativo 1440, que nos señala que se puede destinar hasta el 5% respecto al PIA. Pero dichas modificaciones tendrían que ser con cargo a partidas libres. Si nosotros quisiéramos afectar con cargo a la 2-6, no se podría. Esto, de acuerdo a lo señalado en el numeral 3 del artículo 48 del decreto legislativo 1440, que no se puede hacer modificaciones para gastos corrientes con cargo a gastos de capital. Está prohibido. Tendrían que ser de partidas libres. Muchas gracias, Robert, por tu exposición y por absorber las consultas del público. Ahora sí, vamos a dar pase al siguiente ponente. Damos la bienvenida a José Espinoza Yactayo, especialista legal de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Buenos días, José. Adelante. Buenos días. Me presento. Mi nombre es José Espinoza Yactayo. Soy asesor legal de gestión de personal activo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Envío un grato saludo por parte de nuestra directora general, Adriana Mindros El Lasco, y nuestra directora de la Dirección de Gestión de Personal Activo, Rosana Porto Carrero Méndez. Entonces, el tema que me comprendo, me corresponde tratar, es el que concierne al registro de las sentencias judiciales en el aplicativo informático, el AIRS, el Aplicativo Informático para el Registro Generalizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público. Como punto de partida, veremos cuál es el marco renovativo que sustenta esta facultad que tenemos como dirección para poder hacer el análisis, la evaluación respectiva, para que se puedan registrar los mandatos judiciales que tienen las entidades públicas. A continuación, mostraremos cuál es el marco. El siguiente, por favor. En efecto, tenemos el Decreto de Urgencias de U0, Decreto de Urgencias 044-2021. Este Decreto de Urgencias tiene por objeto establecer las medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera que regulan la asignación y utilización eficiente de los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público, a través de la Planilla Única de Pagos del Sector Público. En ese contexto, en el marco normativo, se precisa muy claramente que la Planilla Única del Pago del Sector Público es un instrumento de gestión fiscal de recursos humanos que va a contener la información sobre los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público y se va a gestionar a través del AIRS al que hemos hecho referencia. ¿Y qué es el AIRS? El AIRS es estrictamente una herramienta informática. ¿Y qué contiene esta herramienta informática? Contiene el registro de la información, valga la redundancia, de todos los datos personales, de las plazas y puestos, de los conceptos de ingresos correspondientes a los recursos humanos, los montos por cada concepto, obligaciones y aportaciones a cargo de las entidades del sector público. Reconocidos estos tanto por marco normativo, así como también por aquellos reconocidos por convenios colectivos, lados arbitrales emitidos en virtud a la normatividad específica, aplicable, vigente, y así también puntualmente a lo que viene en nuestro tema, aquellos ordenados por mandatos judiciales. En ese contexto que para efectos del registro en el AIRS y contar con información pertinente respecto a los conceptos que van a percibir el personal del sector público, así como aquellos que se puedan incorporar al mismo a través de un mandato judicial, se faculta normativamente a la dirección a efectos de hacer la evaluación, como ya he indicado, para que se pueda proceder a la incorporación en este aplicativo informático. De igual manera, tenemos el Decreto Supremo 153-2021-EF, que establece disposiciones reglamentarias en relación al Decreto de Urgencia 044-2021. En esta norma puntualmente hay un mayor desarrollo sobre las acciones que realiza la dirección, y en esta norma se establece una definición o digamos una aclaración puntualmente respecto a las acciones de la Dirección General de Gestión Fiscal que concierne a la cobertura de gestión fiscal. Y esta cobertura tiene dos, tres aspectos. La cobertura de la prioridad, aquella que concierne a emitir los informes, las opiniones técnicas respectivas sobre los pedidos de las entidades públicas. La cobertura de su aprobación, que respecta al tema de la emisión de los decretos supremos o normativa vinculada a los ingresos de personal al sector público y la que concierne al registro. Y esta que refiere a registro, pues, nos remite, como ya he indicado, a la IES, que es esta, como voy a repetir, herramienta informática que contiene los datos personales, laborales, y conceptos que corresponden a los recursos humanos del sector público, ¿no? Y para efectos de este registro, esta norma, el decreto supremo, establece puntualmente que debe considerarse de manera obligatoria por parte de las entidades, para efectos de estas incorporaciones de registros por mandatos judiciales, dos aspectos que son fundamentales. El marco normativo que regula el registro o que va a regular aquello que estoy solicitando para registrar en el AIR y el crédito presupuestario, ¿no? Que es la asignación presupuestal consignada en el presupuesto, así como en sus modificaciones, que constituye, pues, el monto límite para que puedan, estas, o las entidades públicas puedan ejecutar el gasto público, ¿no? En lo que concierne al marco normativo, el decreto supremo 0, 153, establece en su artículo 5, en lo que concierne a aquellas entregas que provienen de mandatos judiciales o aquellas, o que tengan como fuente el registro de un mandato judicial, solo procede, y puntualmente le establece la norma, el registro de acuerdo al ordenado por la autoridad judicial en sus propios términos, ¿no? Ello, en virtud de lo que ya viene estableciéndose en el artículo 4 de los principios generales de la Ley Renónica del Poder Judicial, ¿no? Y siempre y cuando tengan calidad de causa juzgada, o si en el caso del mandato tiene carácter provisional o no definitivo, como es el caso de las medidas cautelares, se va a solicitar periódicamente la información para efectos de determinar la permanencia y el registro temporal, una vez que ya, en estos casos, ya se tenga la sentencia definitiva, ¿no? Bueno, acá hay algo que se ha adicionado a lo que anteriormente se venía regulando a nivel de registros en el AIR sobre mandatos judiciales, porque siempre las disposiciones que se han dado hasta antes de estas medidas normativas se registraban solamente aquellos que tienen calidad de causa juzgada. Pero hemos tenido, pues, definitivamente una senda, muchas reuniones con entidades públicas que siempre nos mostraban las preocupaciones en relación a los casos sobre medidas cautelares, ¿no? Que ordenan el tema de un pago de un concepto determinado o el tema de una incorporación de un personal. Y ello conllevó a que se puedan incluir dentro de esta esfera de temas para efectos de registro también los mandatos judiciales provisionales, que son las medidas cautelares. En el entendido también, en cuanto a que ya muchas entidades públicas y funcionarios públicos venían siendo constreñidos por el Poder Judicial con multas, con denuncias penales para que cumplan las medidas cautelares. Y no se habían haciendo, no se habían registrando, porque no había un marco que en esa oportunidad, o antes de que la relación de estas disposiciones del año 2021, no había marco para que nos permita este tipo de registro, ¿no? ¿Continuamos? En virtud de estas dos disposiciones normativas, se emitió, pues, la directiva 003-2022-F53.01, que es la directiva que regula propiamente todo lo que concierne al registro en la IRS. Y dentro de esta directiva, pues, tenemos propiamente al tema de registro de las sentencias judiciales. Los requisitos que deben presentar las entidades públicas están sumamente claros, puntuales, y a efectos de que se puedan presentar para la evaluación respectiva. ¿Qué señala esta directiva? Esta directiva nos precisa de que el LEA-IRS es requisito indispensable para el pago de los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público. Asimismo, hay algo muy importante que se puntualiza en esta directiva, que es que la información que se vaya a registrar en el LEA-IRS no es una fuente generadora de derechos laborales ni tampoco pensionarios, ni tampoco va a convalidar acciones que contramengan las disposiciones normativas vigentes. Entonces, cuando tome la dirección general de gestión fiscal de recursos humanos, conocimiento de información complementaria o que el registro no tiene un marco normativo que lo sustente, va a modificar el registro en el LEA-IRS de oficio previo a comunicación a la entidad respectiva para que tome conocimiento sobre esta medida. De igual manera, como ya he mencionado, la directiva puntualmente también señala que las reglas para la actualización del LEA-IRS entre ellas tienen más resistencia del marco normativo como ya se recoge del Decreto Supremo 153 de 2021-F y dentro de ellos tenemos aquellos casos que son ordenados por mandatos judiciales y el otro requisito que es fundamental que se cuente con los créditos presupuestarios. Se tienen que cumplir en ambos casos. El contar con los créditos presupuestarios que sustente la implementación de los solicitados en el año fiscal en curso. Sobre todo que muchas de las peticiones sobre el registro de sentencias judiciales concielen a conceptos que tienen un carácter continuo. Definitivamente las entidades de contar con el crédito presupuestario respectivo para continuar o, digamos, para continuar la redundancia con el pago de los mismos y la atención de estos, ¿no? O de estos mandatos. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué hemos, este, en... a lo largo de la práctica y de los temas que hemos visto constantemente en relación a los pedidos que presentan las entidades públicas sobre registros de sentencias judiciales? Hemos podido advertir tres grupos en los cuales hemos conglomerado aquellos pedidos que son constantes, ¿no? Entonces, el primero, tenemos sentencias judiciales que resuelven la reposición de los trabajadores, ¿no? Reposición en virtud, este, tanto de personal que están, que se encuentran en el marco del régimen público, del decreto colectivo 7.6, bajo el régimen del decreto colectivo 7.28, el régimen de la actividad privada, que también hay en el Estado, ¿no? Que son los frecuentes pedidos a reposición que existen, ¿no? Ello en virtud a casos de desnaturalización de los contratos de trabajo, hay casos en los cuales, este, hay personas que fueron contratadas con excesos personales y luego fueron contratados bajo contrato administrativo de servicio CAS y no hubo una solución de continuidad respecto a este tipo de contratos. Entonces, esta desnaturalización está conllevado o ha conllevado también que se vengan dando procesos judiciales de reposición en beneficio, a favor de estas personas, ¿no? Como segundo grupo que hemos dividido, tenemos aquellos que ordenan los cumplimientos de convenios colectivos y laudos arbitrales, ¿no? Hay convenios colectivos que tenemos variedad de casos que muchas sentencias no tienen el presupuesto respectivo para poder atender convenios colectivos que son firmes y que no han sido materias de algún proceso, de nulidad. Entonces, ¿qué se someten a procesos de ejecución por parte de los sindicatos o por parte de los trabajadores beneficiarios de los mismos? De igual manera con el caso de los laudos arbitrales, ¿no? Tenemos claro que parte de la acción del Estado también es tratar de tutelar el tema de los ingresos o el presupuesto público y las acciones son, en ese contexto, realizar las medidas impugnatorias en caso de los laudos o los convenios no se encuentren dentro del marco legal o contravengan las disposiciones normativas vigentes, ¿no? Entonces, tenemos este grupo que también solicitan registros en la IDI y en esos convenios violados hay conceptos, ¿no? Conceptos de ingresos determinados que son materias también de evaluación, ¿no? Para poder ser materias de registro. Por ejemplo, tenemos aquellos casos que se ordenan conceptos remunerativos o incremento de remuneraciones. Aquí también vamos a darle una mirada como he puesto acá en el cuadro a lo que establece la ley 31.188, ¿no? La ley de negociación colectiva en el sector estatal respecto a la cual se establece o si dispone que no se puede negociar lo que ya se acordó a nivel centralizado como es el caso del incremento de remuneraciones, ¿no? Todo ese contexto de temas es que volvamos para luego llegar a una conclusión para proceder al registro en la IDI de los mandatos. Y como tercer grupo tenemos aquellos que resuelven el cumplimiento de resoluciones administrativas que por general podríamos decir casi un 95 o 90% son aquellas concernientes al pago de incentivo único CAFAE. Y otras que más es un 10 hasta 15% que comprenden que el juzgado ordena la entrega de conceptos específicos determinados a grupos de trabajadores o trabajadores de manera individual, ¿no? Entonces, hemos dividido entonces este tipo de pedidos que tenemos constantemente para evaluación a efectos del registro en estos tres grupos. Y quería contar sobre el primer grupo también que es algo que es una problemática bastante importante de calcar que es aquellos casos de reposición. Tenemos siempre las dificultades en cuanto a qué es lo que se establece en los fallos judiciales respecto a lo que se está ordenando o al mandato en sí que está ordenando reponer porque no indican a veces el régimen, no indican qué se le va a pagar al trabajador, no precisan qué nivel va a estar el trabajador en el caso de C2-7-6. No hay mayores alcances ni precisiones sobre lo que se va a registrar o que podemos registrar. Entonces, hemos visto que hay una preocupante inacción y lo podemos decir así directamente de parte del Procuraduría o quien hace sus veces en muchas entidades públicas o jurídicos que no piden aclaraciones en la vida judicial y al no tener esa información tenemos muchos problemas para el tema de registro porque no tenemos la información o digamos la data completa o digamos los datos completos para saber qué vamos a registrar de esa persona. Entonces, como vuelvo a repetir, nosotros hacemos una evaluación bastante en un contexto bastante amplio para el registro. No solo vemos que ya está la sentencia con calidad con su jugado o el mandato o digamos la medida cautelar que ordena una reposición o que se paga un concepto de manera temporal y aportamos al registrarlo. Si no, hay una evaluación completa tanto del marco normativo y de los efectos también de estos mandatos. Continuamos, por favor. Quería también hacer referencia en este cuadro a lo que se dispone en el artículo 8 de la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año fiscal 2024. Dentro de las medidas de excepción se previve definitivamente el ingreso de personal y dentro de las medidas de excepción están aquellos ingresos que tienen sentencias con calidad de causa juzgada. Y es importante tener en cuenta lo que precisa el artículo o el numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley de Presupuestos en relación a este tipo de incorporaciones que a veces las entidades no las tienen en cuenta. Y puntualmente señala esta norma que es requisito para el caso de las reposiciones por los mandatos judiciales es requisito que las plazas o puestos a ocupar se encuentren aprobadas en el CAP, en el cuadro de asignación de personal provisional de las entidades, en el presupuesto analítico personal, el PAP, o en el cuadro de puestos de las entidades si lo tuviese la entidad del CPE según corresponda y así como que las plazas o puestos a ocupar también se encuentran registradas en el AIS a cargo de nuestra dirección y tengan la certificación de crédito presupuestario. Entonces se están dando digamos en la Ley de Presupuestos reglas fundamentales para que las entidades tengan en cuenta para efectos de la incorporación de personal por mandatos judiciales. Con esto termino la exposición para pasar en todo caso a las preguntas que concierren a atender y responder. Muchas gracias José por tu exposición. A continuación realizaremos nuestro segundo bloque de preguntas donde nuestro ponente responderá todas las consultas que nos han hecho llegar nuestros participantes. Tenemos una primera consulta. ¿Qué se puede hacer si la sentencia judicial ordena la reposición de una persona en un régimen que no tiene la entidad? Adelante José. Esa es una problemática que tienen muchas entidades públicas. Hay entidades que están solamente bajo el régimen del decreto legislativo 7.6 y el decreto legislativo 10.57 y no tienen personal. Un ejemplo les pongo los casos que se ven constantemente y no tienen personal bajo el régimen de la actividad privada del decreto legislativo 7.28 pero sin embargo hay casos de reposición en los cuales a estas entidades se están ordenando reponer por tema de desnaturalizaciones laborales a trabajadores bajo el régimen de la actividad privada. Entonces ¿qué pasa? ¿qué puede hacer ahí la entidad? Entonces nos llega siempre ese tipo de consultas ¿qué podemos hacer? Nosotros como Dirección General de Gestión Fiscal en fin no interpretamos ni tampoco tratamos de darles algún aspecto o sentido a lo que dice la sentencia para poder aplicarlo en beneficio de alguna entidad. Nosotros para efectos de registros aplicamos de manera podríamos decirlo hasta literal lo que ordena el mandato judicial en virtud de lo que establece el artículo 4 de los principios generales de la ley de poder judicial quien interpreta y quien aclara los fallos es el juez entonces acá en este tipo de casos también considero que hay una suerte de inactividad por parte de las entidades por parte de los procuradores o quien han estado asesorando para poder defender los intereses de las entidades en poder precisarle al juez que claro bueno estaban ordenando una reposición pero ojo nosotros somos una entidad que se ha creado etcétera etcétera que tenemos un régimen solamente de 276 y 57 pero bueno lamentablemente ya dado un fallo judicial las entidades tendrían que realizar las gestiones ya en todo caso para modificar algunos documentos de gestión a través de Servir ya eso no nos compete a nosotros para poder incluir a una persona bajo ese régimen lo que sí podrían nosotros de manera digamos hasta que solucionen los temas de reordenamiento de su documento de gestión registrarlo con ese régimen digamos este a esa persona hasta que bueno culmine su vínculo laboral con esa persona que respuesta ¿no? X persona bajo el régimen 728 de esa entidad hasta que culmine como voy a repetir su vínculo laboral ¿no? Muchas gracias José la siguiente consulta corresponde aplicar una sentencia judicial que ordene el cumplimiento de un laudo arbitral a servidores que posterior a la fecha de esta se afiliaron al sindicato que inició la acción judicial adelante José Sí justo ese es un tema de igual manera también bastante recurrente ¿no? Siempre se nos consulta en el tema cuando se trata de mandatos judiciales coordenan el pago de un concepto por laudre vital un convenio colectivo y nos piden ya directamente que estos se registren en beneficio de trabajadores que se afiliaron posteriormente al sindicato o a quienes estuvieron en el momento que se emitió ese convenio o el laudo arbitral o a aquellas personas que también fueron repuestas por mandato judicial y aquí hay varios aspectos que nosotros evaluamos para el efecto de registro nosotros nos remitimos en estricto a lo que ordena tanto el convenio de ser el caso o el laudo arbitral de corresponder en virtud de sus propios términos no nos sometemos a interpretación quien interpreta de repente el laudo arbitral puede ser también el tribunal arbitral a quien las entidades podrían solicitar cualquier aclaración respecto de lo que ordenan pero tratando de ser un mandato judicial de reposición nosotros nos inscribimos en estricto para un registro en el AIR respecto a lo que dice el laudo a quienes beneficiaba el laudo o el convenio colectivo salvo que en la sentencia el juez puntualmente y claramente indique que esta sentencia también se aplica para los trabajadores que sean sindicalizados o afiliados al sindicato de manera posterior a estos documentos o a estos instrumentos entonces ahí sí cambiaría un poco la situación para nosotros los efectos de registro en todo caso nosotros siempre en este tipo de dudas sobre el ámbito de aplicación de un laudo o ámbito de aplicación de un convenio colectivo para gente de repente que fue repuesta o personas que de repente se afiliaron después del mandato judicial a veces instruimos a las entidades para que puedan hacer las consultas a la autoridad nacional de servicio civil que marca sus competencias ellos sí establecen digamos o aclaran las dudas sobre el tema de los ámbitos de aplicación sobre laudos arbitrales o los convenios colectivos como vuelvo a repetir las sentencias judiciales se aplican en sus propios términos ordena un laudo aplicamos en los propios términos sin ir a mayor interpretación como digo salvo que el juez pueda decir mayor detalle sobre su aplicación nosotros procedemos al tema de emitir la evaluación respectiva para el registro si no nosotros nos ceñemos como indico a lo que indica el mandato judicial tal cual como está redactado en su fallo gracias José una última consulta para ti para la impugnación de un laudo arbitral las entidades deben dar cumplimiento al mismo previamente adelante José sí en efecto es una consulta también que se nos hace casi siempre pero esto ya está contenido en la ley 31 188 y en los lineamientos también de la ley 31 188 que regula el tema de la negociación colectiva en el sector estatal y puntualmente se establece y se dispone que las entidades se encuentran cuando se emite ya un laudo arbitral bueno esto es una regla nueva en relación a lo que se venía dando ya hace años atrás pero cuando se emite un laudo arbitral las entidades tienen la obligación de cumplirlo entonces tienen que hacer las gestiones para el tema presupuestales respectivas para cumplir el laudo y cumpliendo el laudo recién pueden impugnarlo en la vía judicial no pueden impugnarlo solamente en la vía judicial para efectos de registro para efectos de pedir su nulidad y luego saber si es que el laudo es firme o no para su registro pero las entidades previamente tienen la obligación de cumplirlo nosotros estamos viendo el tema de aplicación el tema de nuestra directiva respecto a este tipo de casos porque hay pedidos de registro de laudos que ya que fueron que previamente fueron pedidas o fueron requeridos efectos que sean anulados en la vía judicial pero al ser favorables digamos a los sindicatos los mismos quedan con efecto de firme entonces allí nos llegan también pedidos para que se registren estos laudos pero también tenemos que saber si es que la entidad cumplió con los mismos o cumplió con abonar estos previamente porque esto es un contexto normativo que debemos también tener en cuenta para efectos de este tipo de registros muchas gracias José por resolver las consultas realizadas ahora sí doy la bienvenida a nuestro expositor Daniel Choqueña Guamaní especialista de la Dirección General de Contabilidad Pública bienvenido Daniel adelante gracias como está buenos días buenos días con todos estimados y estimadas mi presentación se va a enfocar en dos partes primero teórica y parte práctica entonces vamos a empezar con la parte teórica como información complementaria estimados a la solicitud que ustedes van a presentar o que todas las entidades van a presentar van a presentar información de la deuda que tiene a nivel de entidad o en el caso también si es que presenten en el caso de gobiernos regionales a nivel de ejecutora van a presentar el nivel total de la deuda y esa deuda o esa información la van a obtener el aplicativo informático de demanda judicial ¿de acuerdo? entonces para la parte teórica voy a hacer un breve resumen de la base legal el cual corresponde a este aplicativo en el punto número uno el decreto supremo 114 de 2016 con este DS se oficializa este aplicativo en su única disposición complementaria final indica que se cree el aplicativo informático y que esto esté que esto esté a cargo bueno de los procuradores y o en el caso de algunos sectores procuradores del sector quienes son los responsables de registrar todas las demandas judiciales y arbitrales en contra del estado en este aplicativo adicionalmente esto tenemos la ley 30137 que establece los criterios de priorización son cinco grupos que bueno esta ley ha determinado solamente para hacer un paréntesis hasta el año 2018 en la aplicación que hacía esta ley o el ordenamiento que se hacía o se tenía del listado priorizado se hacía por unidades impositivas el sistema o el listado se armaba de acuerdo a las unidades impositivas que eran 5 IT 10 15 20 ese era el orden de prelación que se mantenía en el sistema ahora con la ley 3841 que modifique ese artículo 2 de la ley 30137 la prioridad 1 son los mayores 65 años de edad las personas que acrediten una enfermedad de fase terminal avanzada o discapacidad severa ellos son la prioridad 1 respetando los grupos de priorización también tenemos el reglamento de la 30137 es el que está vigente en donde ustedes van a poder encontrar todas las definiciones funciones obligaciones de los procuradores las funciones del comité permanente entre otras cosas que les va a ayudar a poder presentar una información correcta por parte de la dirección general de cuatería pública también tenemos nosotros la directiva de cierre donde están los lineamientos y procedimientos como es que los contadores tienen que presentar su información financiera y parte de la información que los contadores presentan en los estados financieros corresponde a demandas judiciales y laudos arbitrales siguiente por favor bien dos objetivos importantes bueno hay muchos pero yo siempre hago un paréntesis en dos objetivos importantes uno por un tema contable este aplicativo ha sido diseñado para poder obtener información para la parte contable y también para el tema de la priorización de acuerdo ahí va el tema de la información complementaria que ustedes van a presentar en las solicitudes de modificación presupuestal el tema de los listados priorizados independientemente de eso para nosotros para el Ministerio de Economía y Finanzas podemos contar como este aplicativo es entorno web podemos contar una información con saldos actualizados en línea porque es web ¿de acuerdo? para la parte contable para los contadores de las diferentes unidades ejecutoras o entidades pueden generar su formato OA2 de forma automática o sea de forma automática ingresan los contadores con su usuario clave de la web contable y van a poder obtener los resúmenes contables para que con notas contables puedan incorporar en sus estados financieros por supuesto que sí mejorar la presentación de la información por deudas demandas judiciales y laudas arbitrales y por último tenemos que sería el tema de la generación el acta y el estado priorizado por el sistema siguiente por favor en el tema del alcance bueno ustedes están comprendidos he presentado esta filmina ¿por qué? porque ahora ya están incluidas las empresas del estado las empresas del estado también tienen que en el momento que van a hacer un pago por sentencias judiciales tienen que aprobar un listado y un acta y eso lo tienen que obtener del sistema en el caso de ustedes bueno están todo el nivel gubernamental GN, GR, GL pero ahora ya se incorporó todas las empresas del estado que corresponde a empresas no financieras y empresas financieras siguiente por favor bien aquí voy a mostrar un flujo el flujo que se tiene actualmente el punto número uno si nos enfocamos en el punto número uno los demandantes se acercan al poder judicial presenta sus demandas el poder judicial notifica bueno las partes sería entidad y demandante pero en este caso yo me voy a enfocar en la entidad en este caso corresponde a la procuraduría y o asesoría legal si es que alguna entidad no cuenta con la oficina de procuraduría tienen asesores legales el punto dos estas áreas registran esta información registran en este información en la base de datos le damos una más excelente y de esta base de datos del MEF señores obtenemos el listado priorizado de acuerdo que es generado en automático del sistema con un rol que lo voy a mostrar más adelante este listado con este acta punto cuatro vamos a tener el punto cinco que viene el tema de la ejecución del pago estos pagos que es a cargo de los tesoreros de cada entidad o de cada unidad ejecutora también tienen que ser registrados en el aplicativo de acuerdo y tenemos el punto siete le damos una más exacto esta información actualizada tiene que estar reflejada y revelada para la parte contable y por último tenemos el punto ocho esta información se va a presentar en la dirección general de contabilidad pública bien siguiente por favor esta presentación o esta filmina señores es muy importante ya que tenemos muchas consultas respecto al tema de los accesos dice quién debe hacer esta función a quién le corresponde generar por ejemplo respecto a la presentación que estamos haciendo a quién le corresponde generar los listados quién debe aprobar los listados o quién da acceso bueno en cada entidad existe un administrador de usuarios esta persona es designada por el jefe de administración y nosotros le entregamos acceso a esta persona y él o ella se encarga de crearle el usuario a procuraduría que se encarga de registrar todas las demandas judiciales y arbitrales genera el usuario de oga pliego que se encarga de generar el acta y el listado priorizado a través del sistema esto corresponde al jefe de administración ¿de acuerdo? y en el caso del tesorero también tiene que tener un usuario para que pueda ingresar al sistema y poder registrar los pagos y por último tenemos el contador pero recuerden señores que el contador ingresa con su usuario y clave de la web contable que ellos manejan entonces si a o ve alguno de estos roles procuraduría o gapriego o tesorería se les pierde la clave tiene que requerir al administrador de usuarios no al ministro economía y finanzas nosotros repito solo entregamos a una sola persona designada por el oga los accesos para que él o ella se encargue de generar los accesos y recuerden al administrador de usuarios cuando manden el usuario ese mismo usuario debe repetir en la contraseña para un primer ingreso bien ahora voy a mostrar la parte práctica voy a compartir mi pantalla este es el aplicativo bueno que muchos tal vez ya lo han visto lo conocido pero aquí yo voy a ingresar con básicamente con el rol que va a a elaborar el acta y el listado que deben de presentar o adjuntar en la información sobre su solicitud de modificación presupuestal bueno yo ya avancé para que esto sea rápido este es el usuario ogapliego repito esto lo maneja o lo tiene el jefe de administración recuerde que él es el que percibe el comité permanente con este usuario señores aquí nos vamos de frente a la priorización priorización por sesión de comité bueno vamos a expirar un ratito vamos a volver a ingresar eso va a ayudar para que ustedes bueno acá yo tengo usuarios de prueba este es un test de prueba ya voy a ingresar al sistema para poder obtener el listado priorizado y y el acta también que sale de forma automática del sistema bueno entonces ingresa recuerde que esto es el jefe de administración maneja ese acceso va a ingresar ingresa al sistema muy bien ogapliego se va a priorización de frente aquí nos vamos a esta opción priorización por sesión de comité y bueno aquí bueno en muchas regiones recuerde que han participado en la comisión multisectorial que ha culminado sus funciones el 3 de mayo 2024 estamos a puertas de que se publique el decreto supremo con el crédito que se va a distribuir o que hayan podido obtener esperemos que en los las siguientes semanas se publique pero aquí como ejemplo mire esta entidad esta entidad tiene un un listado del periodo marzo 2024 que está cerrado recuerde que esto es en marco a lo que indica el artículo 11 del decreto perdón del DS0320 donde está el reglamento de la 30137 que al finalizar el primer trimestre de cada año deben de aprobar y cerrar un listado priorizado entonces el listado que ustedes van a presentar tiene que ser el más actualizado por ejemplo si estamos julio el periodo terminado sería junio junio ya se terminó el mes a ese periodo bueno acá solamente yo para el para el ejemplo voy a poner el texto listado ustedes van a cocinar por ejemplo elaborar y aprobar el listado priorizado por sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada al 30 de junio 2024 siguiendo los procedimientos establecidos en el en la ley 30137 y su reglamento esa sería la agenda bueno yo grabo esta información y se está en estado pendiente lo único que va a hacer el logra es generar este listado recuerden señores que todo lo que he hablado respecto a lo que indica el reglamento la 30137 está incorporado en este sistema bueno bien está está procesando un momentito demora depende de la cantidad de data que tenga la entidad de acuerdo en este caso va a demorar mucho un minuto un minuto y medio en general el listado el orden de prelación todo lo que indica el reglamento ya el sistema se encarga de hacer el sistema va a ordenar por edad por grupo por antigüedad o fecha de notificación de los requerimientos recuerden que para que sean priorizados tienen que tener calidad de cosa juzgada y requerimiento judicial de pago expreso de acuerdo independientemente de eso este monto o el monto que va a salir en listado tiene que estar o ser similar o parecido a lo que la entidad muestra como cuenta por pagar en su estado financiero bien ya generó vamos a revisar nuestro listado de frente a lo que nos interesa que imprimir formatos vamos aquí al tercer reporte dice listado priorizado le doy imprimir y este sería el listado señores que tiene que adjuntarse a la información que ustedes van a presentar y acá el sistema ordenado a ver voy a darle un poquito más de zoom señores aquí un poquito más el sistema se encarga bueno yo tengo una data aquí de prueba que corresponde efectivamente miren les comentaba que la prioridad uno son los que los demandantes que hayan acreditado una enfermedad de fase terminal o avanzada o discapacidad severa aquí para el ejemplo en mi data de prueba yo incorporado he registrado personas que tienen discapacidad aquí sale son los primeros que están acá y una vez que termina o se acaba todas las personas que hayan acreditado una discapacidad o enfermedad terminal empiezan los mayores 65 años para arriba aquí tenemos señores el grupo laboral y empieza por 97 años hacia hasta el grupo 5 nos vamos al final vamos al final y acá al final estimados tenemos la deuda total ¿no? bueno esto es prueba nada más ¿no? esta es la deuda total ahora si por ahí alguien me pregunta por ahí tenemos solamente dos o tres ejecutoras han presentado su solicitud recuerden que la priorización es a nivel de pliego pero tiene una opción aquí que dice reporte por ejecutora y pueden descargar su listado priorizado por unidad ejecutora y eso es lo que tiene que bueno el comité permanente tiene que firmarlo aprobarlo y entregarle a la unidad ejecutora que corresponda para que pueda apuntarse información recuerden estimados que aquí esto este listado este acta termina con su cierre o sea tienen que cerrar no dejarlo en estado generado porque esto va a ser no oficial pero cuando cierran si recién podrían ustedes descargar y hacer la firma digital o manual y formar parte de la información que ustedes van a presentar solo para terminar recuerden que toda la información que ustedes necesiten o en el tema de definiciones está en el reglamento de la ley 30137 muchas gracias Daniel por tu exposición antes de continuar con el bloque de preguntas debo mencionar nuevamente que deben registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento a fin de recibir el material de la presente capacitación ahora sí vamos con el bloque de preguntas primera consulta ¿es válido la aprobación de un listado priorizado sin utilizar el aplicativo informático de demandas judiciales y arbitrales en contra del estado? adelante Daniel no la aprobación y generación como lo he mostrado es por el sistema eso es de forma oficial está establecido en el reglamento de la ley 30137 y tiene que ser utilizado por el comité permanente de la entidad recuerden que quien maneja esto corresponde al jefe de administración que de acuerdo al reglamento es el presidente del comité permanente entonces si es de forma obligatoria utilizar cada vez que la entidad va a pagar sentencias judiciales tiene que aprobar un listado priorizado y para hacer un paréntesis cuando en el caso para las regiones para los gobiernos regionales que está está consultando respecto a la publicación del decreto supremo cuando reciban este crédito que se va a transferir los que han participado en la comisión multisectorial tiene que registrar los pagos y tienen que generar un nuevo listado no utilizar el listado que han presentado a la comisión multisectorial en la solicitud que ustedes van a presentar a la DGPP tienen que generar uno nuevo de acuerdo así como lo he mostrado en la práctica había un estado cerrado y había un estado presentado y ustedes tienen que generar uno nuevo tal vez será a noviembre tal vez será a septiembre el periodo que tiene que pero si es obligatorio la generación del acta y el listado por el sistema gracias gracias Daniel vamos con la siguiente consulta es válido la aprobación del listado priorizado con la suscripción de cuatro integrantes del comité permanente adelante Daniel no la aprobación corresponde a cinco si bien es cierto en el reglamento indica que la conformación del comité son cinco titulares y cinco alternos de acuerdo pero la suscripción del acta y los listados tienen que ser de cinco integrantes del comité permanente de las diferentes áreas no es que van a considerar el titular de administración y su alterno y tres más o tres integrantes más están los cinco no tiene que ser un representante de administración uno de presupuesto uno de procuraduría de secretaría general y un representante del titular esos son los cinco cargos que forman parte del comité permanente entonces por favor si hemos tenido un inconveniente ya hace años atrás donde una entidad solamente presentó a la comisión una subversión de cuatro el cual no ha sido considerado y prácticamente no formó o no participó y esto pues es algo o retrasa el pago o perjudica a los beneficiarios porque ese es el objetivo poder pagar a todos los beneficiarios que tienen sentencias en calidad de cosas que hay ejecución gracias gracias Daniel una última consulta por favor es válido la conformación de comités permanentes a nivel de unidad ejecutora adelante Daniel de acuerdo al reglamento estimados y estimadas la conformación del comité es a nivel de pliego a nivel de entidad no hay o no existe tampoco el usuario o accesos a nivel de ejecutora probable o tal vez como un tema de control lo podrían hacer pero el que es válido es a nivel de pliego o entidad de acuerdo de repente para un tema de seguimiento porque recordemos que en el caso de gobiernos regionales cada ejecutora maneja sus recursos tiene sus gastos corrientes etcétera a nivel de entidad gracias muchas gracias Daniel por absolver las consultas que hemos planteado se da agradecimiento a Daniel a José y a Robert por su participación en este evento con ello culminamos la presente capacitación virtual les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional pueden comunicarse con los sectoristas de la dirección general de presupuesto público o con los especialistas de presupuesto público en la sede ConectaMez más cercana a su localidad los contactos los hemos puesto en los enlaces web que están en el chat del evento así como en nuestra página web de la DGPP finalmente les comentamos que pueden encontrar este video y todas las capacitaciones virtuales de la dirección general de presupuesto público a través de nuestra página web o del canal YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas muchas gracias por su participación que tengan muy buen día y en la página web